Bienvenido a AprendeHebreo.com, la academia líder de hebreo online en español presente en más de 50 países. En estos seis años de experiencia, más de 60.000 estudiantes de todo el mundo nos han elegido para lograr dominar y ser fluido en hebreo. Te quiero mostrar cómo funciona la academia, desde la que podrás acceder desde tu ordenador, tablet o móvil. Para nosotros es muy importante que te sientas cómodo en el uso de la plataforma. Todo comienza por un turguiado con nuestros asesores académicos que te explicarán con lujo de detalle cómo funciona y resolverán todas las dudas que tengas. Avanza tan rápido como quieras con acceso ilimitado a las video clases con contenido interactivo disponible las 24 horas. Practica con ejercicios con inteligencia artificial de voz, gramática y vocabulario con corrección automática en el momento. Estoy segura que te encantarán. Ahora te quiero contar de las clases grupales en vivo. Lo primero que debes saber es que son ilimitadas. Cuatro días a la semana en dos horarios disponibles. Puedes tomar todas las que quieras. En estas clases grupales te conectarás con un profesor en tiempo real y estarás con un grupo reducido de estudiantes de todas partes del mundo. Aquí podrás trabajar tu comprensión lectora, gramática, agregar vocabulario y despejar dudas en tiempo real. Vivirás el idioma y harás de tu aprendizaje una experiencia única. En nuestras clases conversacionales, el profesor hace de moderador y eres tú el protagonista. Estas sesiones son perfectas para romper el hielo e ir ganando confianza al hablar hebreo. Tu proceso de aprendizaje no será solitario, todo lo contrario. Sabemos que aprender un idioma es un reto que requiere mucha motivación. Formarás parte de la familia Aprende Hebreo donde siempre te sentirás contenido y apoyado por tus compañeros, docentes y asesores educativos. La falta de motivación ya no será un problema. Estamos todos para ti. Ofrecemos eventos y seminarios sobre diversas temáticas como cultura, religión, hebreo bíblico, historia, gastronomía, turismo, música, yoga, series y películas israelíes y mucho más. Vive el hebreo de una manera inigualable. Para nosotros lo más importante es que logres hablar hebreo y para estar seguro de que vas a llegar a esa meta, te vamos a acompañar en todo momento. Estamos siempre disponibles en el chat de la plataforma y a través de WhatsApp. Nuestro principal objetivo es que te desafíes a ti mismo y aprendas el idioma. Ponemos todas nuestras herramientas a tu disposición para asegurarnos de lograrlo. Vas a llegar a la meta y vamos a acompañarte en el proceso. ¿Estás listo para comenzar? Puedes hacerlo ahora mismo, solo tienes que adquirir el plan que más se ajuste a tus necesidades y bolsillo. Visita la página de planes y elige el ideal para ti. Si tienes dudas, nuestros asesores educativos están para guiarte hacia la mejor opción. Recuerda que no importa el nivel que tengas o por qué quieres aprender hebreo, la academia se adapta a ti. No esperes más para iniciar tu aprendizaje. Da el primer paso hacia tu meta.